¡Hola amiguitos de internet! ¿Cómo están? Yo soy Valerigotes y bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que me visitas, te recomiendo y te invito a que te suscribas picando el botoncito rojo o gris o de qué color que dice suscríbete allá abajo. Y si ya estás suscrito, entonces te invito a que le piques a la campanita de notificaciones para que cada que yo suba... Cada que yo suba un video nuevo, YouTube te avise y todos seamos felices por siempre. El día de hoy les traigo un tag muy divertido, creo yo. Y se llama el tag del YouTube Hipótica, como ya lo vieron ahí abajito en el título. Yo lo vi por primera vez y creo, no sé, no estoy muy segura que la creadora del tag es Kika Nieto. Entonces se me hizo interesante y pues para no darle más vueltas al asunto, pues vamos a empezar. La pregunta número uno es... ¿Has bloqueado a alguien de Instagram? Miren, yo no necesito ver mi celular y de cérmela sorprendida y decir ¡Ay, no lo sé, no lo recuerdo! ¿Será que he bloqueado a alguien? Porque sí, sí lo he hecho. No sé cuántas cuentas tengo bloqueadas. Según yo no son muchas, pero sí tengo cuentas bloqueadas. ¿Por qué tengo cuentas bloqueadas? Unas son de personas que solamente se dedican a hacer spam súper masivo. Otras son de personas que eran muy insistentes en que yo les contestara y cuando no les contestaba se ponían muy groseros y eso no está bonito. Otras son de personas que simplemente no me caen bien y no quiero que vean mi Instagram. Quiero que de manera eso es estúpido porque mi Instagram es público. Entonces si esas personas me ven desde un ordenador, una ventana, un iconito, pues creo que pueden ver mi Instagram. No tiene mucho sentido eso, pero pues uno se siente mejor bloqueando a esa gente. Y otras cuentas son esas personas que como que están muy obsesionadas con todos los concursos de Instagram y me etiquetaban en absolutamente todos sus concursos de Instagram en los que quieran ganar. Y no tengo problema con los concursos de Instagram, pero era como ¿por qué no etiquetas a tus amigos mejor en vez de etiquetarme a mí? Y eso me estresaba un poco. Y pues sí, sí tengo cuentas bloqueadas en Instagram, no sé cuántas, pero sí tengo. Lo siento, a veces pasa. Pregunta número dos. ¿A qué youtuber le has tenido envidia? Miren, cualquier youtuber que les diga yo no le tengo envidia a ninguno, soy pura amor y felicidad por siempre, la vida es hermosa, amor y paz y así, es mentiroso. Y también que digan, le tengo envidia de la buena también es mentiroso porque la envidia de la buena no existe, la envidia es envidia y punto. Entonces la verdad vamos a ser muy honestos. Envidia yo siento que le tengo obviamente a Yuya, o sea Yuya es como el imperio YouTube. Tiene dos libros, que a lo mejor son libros, son súper superficiales y solamente se mentieron porque son de Yuya o así, pues sí, pero... Tiene un perfume, tiene una línea entera y gigante de maquillaje, tiene un sitio web, tiene todas sus razones, tiene millones de seguidores. Es la número uno de México, no sé en qué posición del ranking del mundo esté, pero están en los primeros 20, entonces... Y a pesar de que no se me hace la mujer más hermosa del mundo, es muy bonita. Aparte viaja a muchos lugares y pues es obvio que es alguien a quien envidio porque... ¿Quién no quiere ser Yuya? Pues sí. Y fuera de Yuya envidio a Gris, a mis pastelitos, porque yo siempre veo cómo hace sus cosas mágicas de la vida. Y lo hace ver tan fácil y hermoso y pues a veces a mí no me salen, ¿verdad? Pero otras cosas sí me salen, pero la envidio porque yo quisiera cocinar repostería como ella porque me apasiona la repostería. Y finalmente también envidio a Ventures, porque es un chavo que ha logrado viajar por muchísimas partes del mundo. Primero debido a becas, porque supongo que era muy buena la escuela, las becas no se dan a cualquiera. Y ahora pues después de que ya termine todo esto, pues sigue viajando. Y no es una de esas personas que se dedica a viajar y se la pasan en antros o algo así, o perdiendo el tiempo, sino que realmente le interesa conocer los lugares y entonces está bien chido que se la pase viajando y que conozca y todo eso. Entonces, pues sí, creo que ellos tres son los que envidio de YouTube. Pregunta número tres. ¿Has respondido comentarios de mala manera? Sí, en un inicio más que ahorita, pero sí en un inicio sí me enojaba y contestaba y así, pero ahorita ya... Eso ya pasó. O no que haya pasado, sino que ya aprendí como a darles por su lado. Pregunta número cuatro. ¿Cuál es tu video propio favorito? O sea, ¿cuál es mi video de mí favorito? Pues tengo varios, pero creo que uno que a lo mejor no han visto mucho es el Roast Yourself. O sea, que yo como pude y el resultado pues la verdad sí me gustó bastante, a pesar de que es un Roast Yourself grabado y editado de una manera entre comillas en silla y en mi cuarto. Es un video que me gusta mucho y también me gusta mucho el video de mi intro al canal. No sé si lo han visto, de cualquier manera también se los dejo allá abajo en la cajita feliz por si lo quieren ver. Porque siento que hice muchas cosas que normalmente no hago en un video como cotidiano. Entonces, pues me gustó ese video. Y así. Número cinco. ¿Cuál es tu video propio, o sea, el mío que menos me gusta? ¿Cuál es mi video que menos me gusta o el que más me avergüenza? Creo que sin duda alguna es mi primer, primer video. Algunos de ustedes sí lo alcanzaron a ver, otros de plano ya no. Ese video está privado. Me pinté como emo. Y actué como emo los primeros dos minutos del video, creo o algo así. Incluso hice bromas a Demi Lovato que yo a Demi la amo. Pero mucha gente no sabe eso. Y yo me burlaba, me burlé en ese video de ella diciendo así de que no soy Demi Lovato y no me corto las venas. Entonces, di mucho hate por ese comentario. Pero obviamente era broma porque incluso en el video se ve así como que no sé ni qué estoy diciendo ni qué estoy haciendo. Y como volteo como que me están dando indicaciones detrás de la pantalla y yo así de... Detrás de la pantalla, detrás de la cámara y yo así de... Y al final me como que entró en shock yo misma y me salgo de cuadro. Y sí, pero no, no me gusta ese video. O sea, me avergüenzo de mí misma ese video. O sea, el video está bien editado y es gracioso si yo lo veo. Porque entiendo, pero... Me da mucha pena ese video. Seis. ¿Te has peleado con otros youtubers? Ay, obvio. Todos hemos peleado con otros youtubers... Lo que sea. Este, obviamente a golpes nunca jamás en la vida y tampoco nos hemos ofendido ni nada. Pero por el simple hecho de no concordar en algunas ideas, muchos tienden como a súper estresarse. Creo que la última persona con la que me peleé y que de plano sí no nos volvimos a hablar nunca fue con una blogger que creo que ya no hace videos. No, es más, ya no hace videos. Se llama... Paola Cecilia. Y es que fue en ese entonces cuando los booktubers empezamos a despegar y salió... Que todos salían así como... Fu, Requerraiza, Fa, Villarreal, Clau y todos ellos así como que subieron como a la espuma. Y entonces mucha gente, lectora, salió del closet lector y decía... Yo también leo, ¿no? O sea, aquí estamos y existimos. Y de repente también había gente que decía... Se ve que leer es chido, ¿no? Entonces como que leer se había puesto según ellos de moda. Pero lo cierto es que sí había gente que estaba empezando a leer gracias a los booktubers. Y también había gente que ya leía pero que no había encontrado su sitio en YouTube. Y que gracias a Booktube pues lo encontró. Y entonces esta persona empezó a atacar así de que... Ay, esa gente que solo lee por moda. Ahora yo... O sea, pero empezaba a seguir como tirándole mucho hate a las personas que leíamos. A los booktubers y a las personas que seguían a los booktubers. Y yo hice un video que se llamaba... Leer está de moda, creo. Bueno, que se sigue llamando porque el video sigue aquí en el canal. También se lo voy a dejar allá abajo. Para que vean la transición de esa persona del pasado a mí como he cambiado para bien. ¡Ay, qué hermosa! Pero bueno. El punto es que yo hice ese video. Y después de ese video ella me dio un follow de todos lados. Empezó a tirar más tweets de hate que no sé qué. Que se intensiaban, bla, 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 bla. Y a partir de ahí jamás de los jamáses nos volvimos a hablar. Y pues, ni modo. Pero sí creo que esa fue como la última pelea que tuve en YouTube. De ahí y por allá no recuerdo más. Me he peleado creo que con Fanconi también. No sé, creo que sigue haciendo videos. Y creo que ella es muy popular, sí. Algunos booktubers que creo que ya ni hacen videos. No sé. Pero sí, con ese tipo de gente como... Como que le tira hate a todo. Como con las que más tuve problemas. O sea, directamente y así. Y que no me interesó ya ni en nunca pues como arreglarlos. Siete. Si tuvieras un control Z para tu vida en YouTube. ¿Qué hubieras cambiado? Híjole, esa es una pregunta muy interesante. Yo les voy a confesar la verdad. Siento que hubo un punto en mi carrera de YouTube. En el que a lo mejor tuve una oportunidad muy grande. Muy, muy grande. Para crecer mucho dentro de YouTube. Y la verdad sí siento que como que la mandé mucho a la goma. No sé si no era mi momento. No sé si algo dentro de mí me decía. No estás preparada para esto. O no sé que me impulsaron a tomar esa oportunidad. Pero hubo un tiempo en que... No quiero decir que éramos súper amigas. Pero sí nos hablábamos bien. Y te había comunicación entre nosotras y todo. Conmigo y con Kaeli. Y la verdad es que... Yo siempre voy a estar muy agradecida con Kaeli. Porque ella ha hecho cosas por mí. A lo mejor que ustedes no saben. Pero sí me voy a estar muy agradecida con ella. Pero el punto es que cuando salió este canal colaborativo de ella. No me acuerdo cómo se llamaba. De dónde salió Kika. De dónde salió Kevshe y todos ellos. Después terminó ese canal. Y ella iba a abrir otro canal colaborativo. Que creo que al final ya no se dio. Porque muchos de las personas ya no estaban interesadas o algo así. La verdad no sé. No sé. No sé bien qué pasó ahí. Pero ella me contactó a mí para que yo estuviera en su nuevo canal colaborativo. Sí he de confesar que Kaeli es una persona también muy insistente. Y hasta cierto punto pequeño. Es un poco sentida. Y si no le contestas cuando ella quiere que le contestes. Como que sí se molesta un poco. Pero lo que pasó es que ella me invitó. Yo le dije. Ah, claro. Hay que hablarlo. Me habló ella con el que era su novio en ese entonces. Creo que se llamaba Memo. Y me contaron de qué trataba el proyecto y todo. Y después quedamos de volver a hablar. Pero la verdad pues hay días en los que uno no se siente con ganas de hablar. Y no está ni físicamente ni mentalmente como bien. Como para querer estar en una videollamada y tal. Entonces yo no pude contestarles. Me llamaron dos veces. No pude contestarles ese día. Y como que a partir de ahí fue como que se separó un poco ella de mí. Y yo ya no estuve en su canal colaborativo. Que al final ya no se hizo. Pero siento que a lo mejor haber aceptado esas llamadas. Hubiera cambiado como todo el rumbo en mi carrera de YouTube. Entonces tal vez me hubiera quitado un poco la pena. Y como la negatividad que traía ese día. Yo hubiera aceptado las llamadas. Y tal vez yo hubiera sido una YouTuber muy grande. Pero tal vez no era mi momento. Entonces pues sí. Le daré un contranceto solamente para saber qué hubiera pasado. Y ya. Número 8. Nombra a tres YouTubers de los cuales te hayas copiado o inspirado para ser quien eres hoy en YouTube. En un inicio estaba muy muy inspirada en Marcela. En Marcela MQ. Pero yo quería ser como ella. Yo quería ser divertida. Y quería ser irreverente. Y quería ser como Marcela. Obviamente no me salió. No puede ser Marcela. Pues me he inspirado de muchos YouTubers. Pero gringos también. En su momento. JC Kaelin. Con el Franta. Kia Loli. Jen Xpenn. Todos ellos como que me inspiraban mucho a yo querer hacer cosas que nos hacían aquí en México. Pero también. No contaba con que allá en Estados Unidos. Al menos en un inicio. Como que todos se apoyaban muchísimo. Y era algo aquí que al menos donde yo vivo. Pues no hay. No hay tantos YouTubers que. A los cuales desinteresa ayudarte de manera desinteresada. Y así. Quería ser como ellos. Número 9. ¿Le has dado dislikes a videos? Ay sí. Claro que le he dado dislikes a videos. O sea. Más que nada le he dado dislike a esos videos que me engañan con su super clickbait. Tanto de títulos como de imágenes. Y que yo me meto esperando encontrar lo que dice en el título. Y de repente es como. ¿What? O videos que son como para atacar muy 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 fuerte. Muy por encima de MAURG1. Entonces. Sí. Esos videos son a los que les doy dislike a veces. Es la verdad. No les voy a mentir. Y el número 10. ¿Tienes cuentas alternas en las que puedes hacer cosas que no podrías hacer en tu canal? ¿Qué tienes? Sí, sí tengo cuentas alternas. No es porque no pueda hacer en ellas algo prohibido o algo así. O sea. No les voy a decir que tengo un Twitter personal. O un Instagram personal. Porque no. O sea. Mi Twitter. Vale bigotes. Es el Twitter que pues es mío. Y mi Instagram es mío. Y mi Facebook ese es mío. Obviamente. De Facebook sí tengo un Facebook personal. Todos lo sabemos. Pero por ejemplo. En Twitter tengo la cuenta alternativa de mi book club. En la cual pues posteo por las cosas del book club. Obviamente tengo el Facebook del book club. Este. En Instagram tengo una cuenta que se llama Marte. Donde subo todos los dibujos que hago. Últimamente ya no he hecho más dibujos. Pero ahí subo todos los artes que hago. Otra que es muy muy rara. Donde que nadie decía. Sabía que la tengo. Pero la tengo. Se llama Somos abstractos. Y subo puras cosas muy raras. Y es que vi una película que se me olvidó el nombre. Pero aquí les voy a poner el nombre. Como aquí les voy a poner el título. La portada de la película. Donde está la personaje principal. Tomaba fotos de cosas a muy detalle. Y como que te transmitía. Llevarte a imaginar cosas diferentes. Entonces me gustó mucho. Y dije yo quiero. Pero no encontraba sentido ponerme en mi cuenta de bala y bigotes. Entonces lo hago en esta cuenta. Como arte y bigotes. Tampoco hay gente a la que me sigue. Que le interesa ver mis dibujos. Entonces mejor la pongo en arte y bigotes. Y tengo otra. Que es de un negocio que tengo aquí en León. Que solamente es para personas que están interesadas en el negocio de León. Y no se los voy a poner. Porque pues para qué. Pero o sea sí vamos. Ese es el tipo de cuentas que tengo. O sea no tengo cuentas alternas de mi Twitter personal. Donde solamente sigo a tres personas. Nah. Nah. No tengo eso. No. Lo único Twitter que tengo es vale bigotes. Y lo único Instagram personal les digo. Es vale bigotes. Y Facebook vale bigotes. YouTube vale bigotes. Y mi canal secundario. Que si ustedes quieren. Ya van a regresar a los Daily Vlogs. A partir de. Bueno. A partir del 2 de enero. Entonces. Coméntenme allá abajo. Si quieren que regresen los Daily Vlogs. En mi canal secundario. Y así. Pero bueno. Hasta aquí llegaron las preguntas. De este tag del YouTuber hipócrita. Espero que les haya gustado. Que les haya divertido. Que hayan chismorreado en el YouTube. Y así. Yo les mando un beso enorme. No olviden suscribirse. Seguirme en todas mis redes sociales. Que están allá abajo en la cajita feliz. Nosotros nos vemos en el próximo video. Pero aquí les dejo dos videos de recomendación mía. Por si quieren ir a verlo. Y también se pueden suscribir si le pican en este circulito de aquí. Y pues. Nada. Los amo con locura y pasión. Y así por siempre. Adiós.